¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Saludamos en esta ocasión a través del ordenador a la presidenta de la Diputación, a Carmela Silva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atender una vez más la llamada de Televigo. En esta ocasión, decía, hacemos una entrevista telemática a través del ordenador por motivos de agenda. Son tiempos estos en los que hay muchísimos asuntos, la mayor parte de ellos relacionados con el COVID, que bueno, en esta ocasión le han impedido estar aquí presencialmente en el plató. Sí, además es que hoy a las 11 de la mañana tengo una reunión con las alcaldesas y alcaldes de los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes para presentarles el plan estratégico de fondos europeos para que conozcan cuáles son los proyectos y las acciones que proponemos y para también darles un plazo de una semana para que nos puedan hacer llegar sus ideas o también aquellas cuestiones que nos quisieran preguntar. Bueno, pues si le parece ya empezamos por esto. Lo presentaba usted en rueda de prensa la semana pasada. Son 10 proyectos y hasta 50 acciones con los que la Diputación espera captar unos 300 millones de euros de esos fondos Next Generation, de esos fondos de reconstrucción que provienen de Europa, en total de esos 140.000 millones. Líneas generales o detalladas, no lo sé, cuéntenos en qué consiste este plan estratégico de la Diputación. Bueno, los fondos europeos, como todo el mundo sabe, Europa ha dicho que tienen que estar dedicados a cuatro grandes ejes. Transición ecológica, digitalización, cohesión territorial e igualdad de género. La España, el Gobierno del Estado, ha puesto en marcha ya los proyectos y las transformaciones que va a defender. Son diez grandes políticas y nuestros fondos están alineados con esos cuatro ejes y con las diez grandes políticas de transformación que va a poner en marcha el Gobierno de España. Pero también están alineados con los cinco objetivos de política de cohesión europea, que van a salir ahora también los fondos europeos tradicionales, 21-27, y con los objetivos de la Agenda 2030. Teniendo en cuenta cómo va a ser la financiación y para qué va a ser la financiación, nosotros elaboramos diez grandes proyectos con 54 acciones muy concretas, que son las ligadas a cohesión territorial, para luchar contra la despoblación, contra la salida poblacional, para garantizar los servicios y los derechos en todos los ayuntamientos, particularmente en los que tienen menos población y, por lo tanto, más dificultades para garantizar esos derechos y servicios. También todo lo que tiene que ver con la agenda urbana y con la movilidad sostenible, que van a ser una de las grandes líneas de apoyo de estos fondos. La digitalización, tanto para la administración pública como para los sectores productivos, como para la formación de todas las usuarias y usuarios, muy particularmente en el mundo rural, donde todavía hay gravísimos problemas para hacer efectiva esa digitalización. La economía circular, que va a ser uno de los grandes ejes muy centrado en el tratamiento de videoresiduos, todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, con la transición verde y la protección hídrica y forestal. También todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y la formación laboral, sobre todo muy dirigida a los nuevos trabajos que se van a crear producto de esa digitalización y de los nuevos nichos de actividad económica. Una apuesta total y absoluta por el turismo inteligente y sostenible. Apoyo a la cultura, intentando crear una red muy potente de industria cultural. Somos una gran referencia a nivel gallego y a nivel del Estado español en cultura y queremos crear grandes redes que permitan la generación de empleo y el apoyo a la cultura profesionalizando y dando derechos y después a seguir apostando por una administración cada día más eficiente e innovadora que pueda tener los recursos para prestar los servicios a la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Analizar cuáles son las grandes líneas que van a poder ser financiadas, analizar cuáles son las transformaciones que necesita la provincia de Pontevedra y elaborar los proyectos. Pero no solamente eso. De forma habitual están saliendo por parte de los ministerios la petición a que las administraciones y las empresas presenten declaraciones de interés. Nosotros nos estamos presentando a todas ellas. Ya hemos presentado una para los consejos de menos de 5.000 habitantes, que en la provincia de Pontevedra son 34, más de la mitad. También para todo lo que tiene que ver con la instalación de 5G, que acaba ahora en febrero y ya la estamos elaborando y la presentaremos. Y también con todo lo que tiene que ver con la transición ecológica. Por lo tanto, estamos trabajando sin parar para tener proyectos que podamos presentar y sean susceptibles a recibir recursos de la Unión Europea. En total, decimos, son 50 acciones concretas a desarrollar que ahora se pondrán en común consenso con los ayuntamientos. No sé si está abierto este plan a las aportaciones de los distintos consejos o si ya está cerrado, es meramente informativo o cómo se va a actuar. Y si ya se ha presentado, si ya se ha elevado este plan hacia el Ministerio, al Gobierno central. Nosotros queremos que participen los consejos. Claro, no puede ser de otra forma. Por eso hoy en la reunión le vamos a informar sobre las 10 políticas que nosotros defendemos y los 54 acciones para que ellos puedan aportar, por ejemplo, la línea 1 de cohesión territorial, en la que nosotros decimos que los fondos dicen que hay que garantizar servicios y que hay que garantizar derechos en todo el territorio, sobre todo los más pequeños que tienen más dificultad. Donde se dice que la digitalización tiene que llegar, que tiene que llegar la creación de espacios públicos que permitan la descarbonización y también las energías limpias. Pues en el primer plan que nosotros presentamos, en el primer proyecto de cohesión territorial, nosotros le vamos a decir a los consejos que pretendemos que puedan rehabilitar, modernizar sus equipamientos y dotaciones o construir nuevos. ¿Para qué? Para poder prestar atención a la cultura, a la igualdad de las mujeres, al deporte, a la atención a los mayores, a la política social y, por lo tanto, que vamos a presentar un gran proyecto para que se puedan construir esos equipamientos y dotaciones. Que además van a tener que tener energías limpias, por lo tanto, van a tener que tener elementos que permitan que haya un uso sostenible de las energías y, además, que hay que promover que sean equipamientos y dotaciones digitalizadas. Pues bien, si ya tienen los ayuntamientos proyectos de ese tipo, les vamos a pedir pásennoslos para que los podamos presentar ya con ejemplos concretos de qué es lo que planteamos. Economía circular. Nosotros planteamos que hay un gravísimo problema en la provincia de Pontevedra, en toda Galicia y en todo el Estado español. ¿Cómo se tratan los urines? ¿Verdad? Aquí tenemos el ganadero potentísimo en la provincia. Bien, pues nosotros queremos hacer una propuesta de esos tratamientos de los bioresiduos. Pues bien, que los concellos que tienen a esos sectores instalados en su territorio nos puedan decir nosotros creemos que hay que participar de esta forma, pero no solamente con los concellos, también con los sectores, porque también hemos hablado con los sectores económicos de la provincia para elaborar este plan. Por lo tanto, no simplemente es una presentación, es darle un plazo para que puedan también aportar sus ideas para estos fondos europeos. Les vamos a dar una semana, por lo tanto, hasta el próximo lunes o martes. Una vez que tengamos esas ideas, las implementaremos en nuestro proyecto de fondos europeos y enviaremos a los ministerios competentes estos proyectos. Ya le hemos enviado una carta a la secretaria general de fondos europeos para que conozcan las líneas que estamos trabajando y pediremos citas con todos los responsables de todos los ministerios, porque estos fondos no van a estar territorializados, sino que están basados en las transformaciones que se quieren hacer en España y las van a gestionar cada ministerio teniendo sus competencias, que sacarán convocatorias públicas por concurrencia competitiva. Por lo tanto, iremos a cada ministerio a presentarlo para que tengan en cuenta que nosotros de verdad queremos transformar la provincia de Pontevedra. Este es el modus operandi en el que nosotros nos vamos a mover. Y, de hecho, ya le comentaba que hay muchas declaraciones de interés que ya están en manos de los ministerios que las van a gestionar. Queremos que conozcan que estamos trabajando. De hecho, somos la única diputación provincial de toda Galicia y de las pocas de todo el Estado español que ya ha hecho este enorme esfuerzo de análisis y de propuesta de cuáles son las transformaciones que queremos que se hagan en la provincia de Pontevedra. Claro, la diputación opta, decía yo al principio, a unos 300 millones de euros, pero mucho me temo que la demanda, creo yo, va a ser muy superior a la oferta. Se hace por concurrencia competitiva, no territorializada, pero siendo realistas, no sé con qué se conformaría con la diputación, obviamente con los 300 millones y si caen más, pues claro. Pero, ¿a qué aspira realmente la diputación? ¿Con qué se quedaría, digamos, satisfecha, puesto que supongo habrá más demanda que oferta de recursos? Bueno, nosotros tenemos muy claro cuáles son nuestras prioridades, que es la línea 1 de cohesión territorial, la línea de movilidad y recuperación de los espacios urbanos, la agenda urbana, que es fundamental para cohesionar también el territorio, todo lo que tiene que ver con la digitalización, todo lo que tiene que ver con la implementación de 5G, que va a haber muchísimos recursos y luego el apoyo a los sectores productivos, la economía circular y el sector turístico. Esos son los que nosotros vamos a luchar mucho por tener recursos. De hecho, tenemos ya recursos en todas esas líneas por parte de fondos de la Unión Europea. Aparte, este es un proyecto que la mayoría de los proyectos están orientados al 21-26 y no solamente optamos al plan de resiliencia, transformación y recuperación, sino que también vamos a optar a través de los fondos de cohesión 21-27. Por lo tanto, es un plan para una década, donde nosotros tenemos muy claro cuáles son nuestras prioridades y ahí nos vamos a centrar. Pero tenemos ya un marco para trabajar en los próximos 10 años. Yo soy muy consciente, por decirle un ejemplo, la Diputación de Sevilla ha presentado planes por 7.000 millones. Es evidente que eso es inviable. Nosotros hemos sido rigurosos, hemos sido serios y serios. Planteamos una financiación posible y, repito, para 10 años. De hecho, ahora mismo nosotros estamos gestionando fondos durante nuestro mandato en torno a los 40 millones de euros, por lo tanto, y no había este plan de recuperación. Solo había los fondos de cohesión. Así que está muy bien pensado y también está muy bien planificado los recursos que creemos que podríamos recibir en 10 años. Pero, como le digo, nuestras líneas prioritarias son las que le comentaba al principio. La cohesión territorial, digitalización, economía circular y agenda urbana. Y esos son los grandes proyectos por los que nos vamos a pelear. Dentro de cada una de estas 10 grandes líneas hay diferentes proyectos. Y, por lo tanto, también dentro de esas líneas nosotros priorizaremos a aquellos que sean más transformadores en la provincia. Por lo tanto, nosotros tenemos muy claro que va a ser muy complicado que tengamos 300 millones. No va a ser posible. Pero tenemos una planificación y los proyectos estrella también los tenemos muy claros. Y vamos a trabajar mucho. Y vamos a intentar conseguir esos recursos para los proyectos estrella. Eso es el futuro, el futuro inmediato en el corto plazo, en los próximos años. Pero el presente pasa por las dificultades que están atravesando muchos sectores. Y, fundamentalmente, el sector de la hostelería que está ahora mismo de nuevo cerrada con la verja bajada debido a la pandemia y a las nuevas restricciones. Entonces, leíamos este fin de semana, el viernes en concreto, el fracaso de esas negociaciones a tres bandas entre el Gobierno de Galicia, entre Xunta, entre Diputaciones y Consellos para implementar el denominado Plan Valencia, ese rescate al sector de la hostelería y también a las pequeñas y medianas empresas y negocios. Bueno, en primer lugar, hay que denunciar que desde marzo del año 2020 hemos pedido en reiteradas ocasiones la diputación siete veces al asunto a quien nos convocara para hablar de las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 en el sector económico y también a nivel social, porque hay mucha gente pasándolo muy mal. Jamás hemos tenido una respuesta. La Xunta se debería sentir avergonzada de que tuviera que ser el clúster el que la obligara a sentarse con Diputaciones y Consellos. Debería sentirse avergonzada. En Valencia ocurrió lo contrario. Fue la Generalitat valenciana la que convocó a Diputaciones y a Consellos y presentó un plan muy ambicioso, dotado con 380 millones de euros. Nosotros lo que proponíamos es que Galicia actuar, igual que la Comunidad Valenciana, ya que tanto defienden el plan Valencia y, por lo tanto, que hubiera un plan donde Diputaciones y Consellos, junto a la Xunta de Galicia, aportáramos el 1%, que es lo más justo, es lo único defendible. Es inentendible que la Xunta se niegue a esto porque tienen un presupuesto de 11.653 millones de euros frente a 164 que tiene la Diputación de Pontevedra, por lo tanto, el 1%. Pero también le pedimos que habilite otras ayudas que está poniendo en marcha, que ha aprobado la Comunidad Valenciana, como son las ayudas al empleo, dotadas con 105 millones, que solamente están habilitadas con recursos de la Generalitat o también líneas de financiación para los sectores afectados, que en la Comunidad Valenciana tienen 100 millones de euros, y también ayudas a sectores en pérdidas sostenidas, como pueden ser el ocio, como puede ser el ocio nocturno, como pueden ser otras actividades que también están cerradas o que tienen muy restringidos su actividad. Por lo tanto, esto es lo que nosotros solicitamos, que la Xunta haga lo que ha hecho la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana, el plan que ha acordado con Diputaciones y Consellos, lo gestionan los Consellos porque son mucho más ágiles. Es mentira que la Xunta sea más ágil. Y a los datos me remito. La pandemia comenzó en marzo del 2020, ¿verdad? En marzo. Bien, pues la Xunta aún está ahora repartiendo las ayudas. O sea, que han tardado más de 10 meses. La sacaron tarde, porque el primer plan lo sacaron en noviembre. Y aún ahora hay gente que no ha recibido las ayudas. Más de dos meses se lo platicaron. Yo voy a poner el ejemplo de Sillera, que es un ayuntamiento pequeño. ¿Saben cuántos días llegaron las ayudas a los sectores afectados en Sillera? En 15 días. ¿Quién es más ágil? Sin ninguna duda, los Consellos. Es mentira que sea el asunto. Diez meses en poner en marcha un plan. Y cuando los sacan tarde, mal y arrastro en noviembre, aún hoy no han recibido todos los sectores las ayudas. Más de dos meses han tardado. Y Sillera, por poner un ejemplo, 15 días. Pero si podrían poner muchos más. He querido elegir un consello pequeño, porque dicen que los pequeños no pueden. ¿Cómo que no pueden Sillera en 15 días? Luego, otra cosa que es gravísima, y es que la Xunta ha recibido 224 millones de transferencias directas a fondo perdido del Gobierno de España para que lleguen a los sectores afectados. ¿Dónde están los 224 millones? Se los ha quedado la Xunta. Y no son de la Xunta, son de los sectores. Por la contra, diputaciones y Consellos, hemos recibido cero euros. Hacíamos un enorme esfuerzo poniendo en marcha el aplicar ese 1%, que, por cierto, lo vamos a mantener. Aunque no tenemos ni competencias ni recursos extraordinarios. Porque, mire, dice el señor Rueda, es que aquí no hay que hablar de competencias. Oiga, comercio y actividad económica tienen la misma competencia que en sanidad. ¿Verdad? No se le ocurre al señor Rueda decir que tenemos que gestionar las diputaciones la sanidad, ¿verdad? El Sergas lo hacen ellos exclusivamente, porque es su competencia. Pues aquí exactamente lo mismo. Es un descaro. Y nos llaman egoístas. A nosotros. Oiga, señor Rueda, por favor, tenga usted un poco de sensatez, un poco de vergüenza política, un poco de vergüenza política. Presidenta. 224 millones. ¿Dónde están? Y ahora van a recibir 441 millones. Por lo tanto, tienen muchísimos recursos del Gobierno de España. Tienen que llegar a los sectores. Este es el plan Valencia. Este es el plan Valencia. 380 millones. La Asunta va a dedicarle 75. Vaya, es un escándalo. Presidenta, acaba de decir, si le he entendido bien, que ustedes van a mantener el 1%, en todo caso, de ayudas directas. No sé si van a llegar a un acuerdo con los ayuntamientos o cada uno, al final, va a actuar por su cuenta. El asunto ya vemos por un lado. No sé si la Diputación también por otro. Y cada uno de los ayuntamientos por su lado, igualmente. ¿Qué es lo que va a hacer la Diputación ante esta situación? La Diputación va a acordar con los consejos, sobre todo con los que tienen más dificultades económicas, para que puedan sumar las ayudas de ese 1% a las que ya están gestionando. Por cierto, los consejos ya han dado muchísimas ayudas directas. Un consejo tan pequeño, tan pequeño como Silleda, ni más ni menos que 400.000 euros. Solamente el consejo. ¿Sabe cuánto dio la Asunta en ayudas en Silleda? 199.775. Y el consejo, 400.000 euros. Ha multiplicado por dos lo que ha dado la Asunta. Así que nosotros vamos a sumar nuestros recursos a los que los consejos tienen habilitados para que puedan llegar más recursos. Vamos a mantener ese 1%. Pero también le digo, nos vamos a reunir ya esta semana con el comercio de la provincia, con la hostelería de la provincia, para plantearles un gran plan de rescate que le exijamos a la Asunta, donde estén todas las líneas, las ayudas directas en las que aportaremos concellos y aportaremos diputaciones, las ayudas al empleo, que están dotadas con 105 millones en Valencia, las líneas de financiación a 15 años con una carencia de dos, y las ayudas también directas a sectores en pérdidas sostenidas. Esta misma semana. Y le vamos a decir al sector que la Asunta de Galicia les está engañando, que dónde están los 224 millones de euros que van a recibir y a qué van a dedicar los 441 de este año 2021. Por lo tanto, que sepa la Asunta, que no vamos a consentir, que pretendan que los ayuntamientos y diputaciones hagamos frente a lo que no son nuestras competencias sin recursos extraordinarios que sí tienen ellos. Y hoy mismo va a salir una carta para la ministra de Hacienda en la que denunciamos lo que está ocurriendo. Y le proponemos que, como la Asunta no hace llegar los recursos que le transfiere el Estado para ayudar a los sectores afectados, le vamos a pedir que a la Asunta le envíen el 50%, a las diputaciones el 30% y a los concellos el 20% de esos recursos y que ejerzan control sobre la Asunta, que no está dedicando esos recursos a los sectores afectados, que se los está quedando y no sabemos a qué los está dedicando. Son para hacer frente a las pérdidas económicas producidas por la COVID-19. Así que vamos a hablar clarito, vamos a hacer pedagogía, nos vamos a reunir y vamos a intentar crear una gran plataforma de exigencia a la Asunta que haga 224 millones a disposición y los 441 en un plan idéntico al que planteó Valencia y que ya tiene aprobado. Las cosas tienen que ser muy claritas. Y, por cierto, ¿sabe usted por qué no quiere la Asunta que se transfieran fondos y los gestionan los concellos? Porque son, ellos sí, muy egoístas y no quieren transferir recursos a los concellos. Les obligan a la desinfección cuando es una obligación de la Asunta sin pasar un euro. Les obligan a hacer frente a las cuestiones que tienen que ver con la vulnerabilidad que tiene muchísima gente y también tienen que ser los concellos los que tienen que hacer frente cuando es una competencia de la Asunta. Y ya está bien. Presidenta, me queda un minuto, estamos a punto de acabar, pero no me gustaría terminar la entrevista sin que, muy brevemente, por favor, nos haga un balance de este primer año de la sede de la Diputación en el Casco Bello de Vigo. Someramente, por favor, ¿cómo valoran este primer año, obviamente marcado también por la pandemia? Bueno, yo creo que no se puede calificar más que de muy positivo y creo que las viguesas y vigueses lo saben. Hemos hecho más de 100 actos culturales, sociales, educativos, deportivos, de apoyo a los sectores económicos. Hemos atendido a muchísima más gente que nunca también en nuestra sede administrativa. Se ha convertido la sede de Vigo en un espacio también a disposición de todos los colectivos para realizar multitud de actividades. Y, bueno, yo creo que la gente lo conoce porque no hay semana donde no haya actividades. Solamente paramos los meses de conflicto del estado de alarma. Y los demás, bueno, pues los hemos hecho a los presenciales, los que hemos podido, los que no, pues a través de las TICs. Pero hemos estado presentes, presentes, presentes. Y ahora Vigo tiene una sede de la Diputación con las puertas y ventanas abiertas para que lo usen. Así que el balance es muy positivo y 2021 todavía lo será más. Pues ojalá que sea así. Cármela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra. Muchísimas gracias de verdad por atender una vez más la llamada de esta casa de Televigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo. Igualmente, también a ustedes. Muchísimas gracias por seguir esta entrevista desde el Salón de su Casa, por ejemplo. Ya saben que les esperamos la próxima semana. Hasta entonces, sean felices. ¡Suscríbete al canal!